Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. El Instituto Gainston es una plataforma que se dedica a publicar cosas que la prensa oficialista pues normalmente no presta atención o pasa de largo o bien en el peor de los casos lo oculta con malas intenciones. Sin embargo, ellos están al tanto de muchas cosas y entre ellas, por ejemplo, han denunciado la muerte de 11 cristianos en Nigeria asesinados por Boko Haram en estas pasadas navidades y cristianos a los cuales detuvieron, secuestraron y les decapitaron, como suelen hacer estos salvajes. Publicaron las imágenes, las publicaron para causar terror el día 26 de diciembre y la prensa pues no se hace eco de esta situación de los cristianos. De hecho, Boko Haram ha destruido 900 iglesias desde el año 2015 hasta la actualidad y ha asesinado a más de 16.000 cristianos. Esta es la realidad. En Nigeria lo están siendo muy perseguidos los cristianos por otros grupos terroristas incluso. Está sufriendo en Nigeria una guerra islamista de exterminio de cristianos. En una sola diócesis católica nigeriana, Maiduguri, fueron asesinados 5.000 cristianos. ¿Cuánto debe crecer y extenderse esta guerra contra los cristianos para que Occidente la considere un genocidio y actúe para impedirlo? Se pregunta Giulio Meotti del Instituto Gatestone. Pues no sabemos cuántos, pero esta es la realidad de lo que está pasando. El día después de que los cristianos fueran decapitados en Nigeria, el Papa Francisco, dice el articulista, amonestó a la sociedad occidental, pero a propósito de los cristianos decapitados, no. Dejen sus teléfonos y hablen en las comidas, dijo el Papa. No dijo ni una palabra sobre la terrible ejecución de sus hermanos y hermanas cristianos. Unos días antes de eso, el Papa Francisco colgó una cruz rodeada por un chaleco salvavidas en memoria de los inmigrantes que perdieron la vida en el mar Mediterráneo. Eso sí entra en la propaganda política, en la propaganda de la Agenda 2030 para influir en la opinión pública. El pasado septiembre, el Papa desveló un monumento a los inmigrantes en la Plaza de San Pedro, pero no conmemoró las vidas de los cristianos asesinados por extremistas islámicos, ni siquiera con una simple mención. Esto es lo que tenemos. ¿Y en China? ¿Qué pasa en China? Pues en China pasa que decreta que la Iglesia predique los principios del socialismo comunista. A partir del 1 de febrero, según una nueva directiva de Pekín, todas las actividades, manifestaciones y programas de las comunidades religiosas deben contar con la aprobación de la Oficina de Asuntos Religiosos y predicar los principios y políticas del Partido Comunista Chino, formando al clero y a los fieles para que apoyen el liderazgo del Partido Comunista Chino. Unas preguntas que se hace Carlos Esteban y que nos hacemos nosotros en esta información de Info Vaticana son las siguientes. Nos preguntamos todos. ¿En qué consistía ese acuerdo secreto entre Roma y Pekín, que se hizo público en septiembre del año 2018, por el que Roma ha reconocido las órdenes sagradas de sacerdotes y obispos de la Iglesia patriótica creada y gestionada por los comunistas oficialmente ateos? ¿Qué ventajas ha obtenido para los fieles chinos que llevan décadas sufriendo persecución, acoso, marginación y martirio por fidelidad a Roma y a la Santísima Fe Católica? Cada día que pasa es mayor el estupor. Ahora las nuevas directivas no se conforman con la pasividad de la Iglesia. Esta, a través de su clero, debe predicar una ideología que les condena y que afirma el materialismo y apoyar el liderazgo del mismo Partido Comunista que les ha perseguido y torturado desde la Revolución de Mao. ¿A cambio de qué? Porque siempre que hay un acuerdo, las dos partes han de ceder algo. Pues fíjense que el Cardenal Zen, que es un ilustre cardenal chino, que está ya, pues, en torno a los 90 años. No sé exactamente, ahora no recuerdo la edad, pero por ahí anda, poco más, poco menos. Envió una carta a todos los cardenales del mundo en la que expone el problema del acuerdo secreto entre el Vaticano y el Partido Comunista chino y se hace una pregunta. ¿Podemos presenciar pasivamente este asesinato de la Iglesia en China por quienes deberían protegerla y defenderla de los enemigos, de sus enemigos? El Cardenal Zen se preguntará también si no está siendo este acuerdo secreto entre el Vaticano y el Partido Comunista chino el mismo que le presentaron a Benedicto y que él rehusó firmar. Eso se lo pregunta y lo dice públicamente y es más, dice que cuando tenga pruebas suficientes que las hará públicas. Pero claro, le tienen ocultado. El Vaticano no quiere que el Cardenal Zen conozca este acuerdo y por eso decimos que es un acuerdo secreto. Vamos a leer la carta de este magnífico cardenal chino que lamentablemente sí es un poco inocente, lo hemos venido diciendo muchas veces, porque sigue confiando y esperando que Bergoglio le responda o tome cartas en el asunto, pero lo único que hace es torearle y darle largas. Eminencia, dice en esta carta a los cardenales, le pido disculpas por las molestias que esta carta le pueda causar, pero en conciencia creo que el problema que abordo no sólo concierne a la Iglesia en China, sino a toda la Iglesia y nosotros. Los cardenales tenemos la inmensa responsabilidad de ayudar al Santo Padre en la guía de la Iglesia. Piensa que él se va a dejar ayudar, que él tiene buena intención, pero los hechos, estamos viendo que hay una hoja de ruta que sigue Bergoglio desde hace casi siete años y que de ahí nadie lo mueve, que cuando le hacen dubias no las responde, que cuando le hacen súplicas o correcciones no las responde, no responde y sigue firme su camino. Pues bien, desde mi análisis del documento de la Santa Sede, y es que resulta que la Santa Sede del Vaticano publicó el 28 de junio del año 2019 un documento que se llama Orientaciones pastorales acerca del registro civil del clero en China. Dice el cardenal Zen que está bastante, este documento está bastante claro, que el mismo empuja a los fieles en China a entrar en una Iglesia cismática. Fíjense qué gravedad. Un documento del Vaticano que está empujando a los fieles en China a entrar en una Iglesia cismática. Luego a nosotros, a los que comentamos estas cosas, a los que describimos la realidad, nos llaman cismáticos, porque dicen que vamos contra Francisco Bergoglio. No, 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 no es eso. Describimos la realidad. Es el propio cardenal Zen quien dice que está bastante claro que el mismo documento del Vaticano empuja a los fieles en China a entrar a formar parte de una Iglesia cismática y a las órdenes del Partido Comunista. Esto es gravísimo. El día 1 de julio presenté mis dubias al Papa. Su santidad me prometió el 3 de julio interesarse en ello, pero a día de hoy todavía no he sabido nada. Querido cardenal Zen, siga esperando tranquilo. Siéntese porque si no se va a enfermar de tanto esperar de pie. El cardenal Parolin dice que cuando yo la... Bueno, me voy a saltar unas cuantas cosas porque si no es demasiado largo. Les invito a que lo lean, les dejaré el link. Esta manipulación del pensamiento del Papa, dice el Papa Emérito, es que el cardenal Zen, como os dije, piensa que han manipulado al cardenal, a Benedicto, al Papa Emérito. Dice que es una falta grave de respeto, mejor dicho, es un deplorado de insulto a la persona del Papa manso y gentil que aún vive. También me repugna que a menudo declaran que lo que están haciendo es en continuidad con el pensamiento del Papa anterior, de Benedicto, cuando en verdad es lo contrario. Poseo fundamentos para creer que, y espero poder demostrarlo un día con documentos de archivo, que el acuerdo firmado es el mismo que el Papa Benedicto en su día se negó a firmar. Y firma el cardenal Josef Zen. Luego presentó las dubias del cardenal Zen sobre las orientaciones pastorales de la Santa Sede con respecto al registro civil del clero en China. Presentó las dubias a Francisco Bergoglio y os leo algunos puntitos que dicen así. El problema es que el gobierno niega sus promesas de respetar la doctrina católica y en el registro civil del clero casi siempre requiere aceptar el principio de independencia, autonomía y autoadministración de la Iglesia en China. Se debería completar con lo que la carta del Papa Benito XVI dice en el punto 7,8. Adoptar actitudes, hacer gestos y asumir compromisos que son contrarios a los dictados de su conciencia como católicos. Inmediatamente después del acuerdo nada ha cambiado en la política religiosa del partido, todo se ha reafirmado oficialmente y los hechos lo demuestran. O sea que ese acuerdo secreto no ha ayudado en absoluto para nada a la Iglesia católica en China. ¿Todo sigue igual? No, peor, porque ahora cada vez tienen que someter más a los dictados oficiales. En el párrafo 5 están las verdaderas orientaciones pastorales. En resumen, que se firme todo lo que pide el gobierno, posiblemente con una aclaración escrita que niega después lo que se firma. Si la aclaración escrita no es posible, hágase verbalmente, con un testigo o sin él. Basta que exista la intención de no haber aceptado en conciencia lo que de hecho se ha firmado. Se firma un texto contra la fe y se declara que la intención es favorecer el bien de la comunidad, una evangelización más adecuada, la gestión responsable de los bienes de la Iglesia. Esta norma general es, por supuesto, contraria a todo principio de moralidad. Si aceptada, justificaría la apostasía, dice el cardenal Zen, en la carta de las dubias que le envía a Jorge Mario Bergoglio, al que considera papa y que piensa que hay que ayudarle para que él entienda lo que está pasando y tal. Bueno, como si no supiera lo que está pasando. Por último, se recomienda a todos discernir la voluntad de Dios con paciencia y humildad, pero me pregunto, ¿dónde ha ido a parar la firmeza en la fe? Se pregunta el cardenal Zen. Después se dice que el camino presente, a pesar de las dificultades, está también marcado por muchas esperanzas. Me parece, en cambio, que los hechos destruyen todo fundamento de esperanza humana. En conclusión, este documento de la Santa Sede ha invertido de manera radical lo que es normal y lo que es anormal, lo que es necesario y lo que se debe tolerar. A muchos hermanos de la comunidad oficial que con gran tenacidad han trabajado por un cambio, confiando en ser sostenidos por la Santa Sede, siendo en cambio empujados a aceptar la sumisión al gobierno, ridiculizados por los vencedores oportunistas. Que el Señor no permita el cumplimiento de estos deseos de quienes quieren la muerte de la verdadera fe en mi querida patria, Señor, ten piedad. Si Bergoglio tuviera interés en ayudar al cardenal Zen, hace tiempo que le habría atendido y que contestaría a estas dubias. Pero, como dice el cardenal Zen, sigue sin contestar. El análisis que yo hago del asesinato de la Iglesia en China, como se preguntaba el cardenal Zen, si podemos, el resto de la Iglesia, permanecer pasivamente ante este asesinato de almas de la Iglesia en China, es que si un hombre se dedica a incendiar bosques, casas, coches, etc., no le podemos llamar bombero a ese hombre. Le tendremos que llamar pirómano, que es lo que es. Si tú tienes en tu casa un animal que maúlla, no le puedes llamar perro, tendrás que llamarle lo que es gato. Si tú, por ejemplo, tienes dos billetes, que uno es verdadero y otro es falso, sí, los dos son billetes, pero uno es verdadero y otro es falso, con uno puedes comprar cosas, pero con el otro lo único que harás es, si engañas al de la tienda, no comprarle, sino robarle, robarle su género. Los dos son billetes, sí, pero uno es verdadero y otro es falso. ¿Por qué hemos de llamar pastor a quien se comporta repetidamente y se delata como un lobo? Por eso yo, a Bergoglio, pues bueno, sí, le reconozco como papa, pero como papa falso, como el billete es falso. Hay dos pastores, dos papas, uno es el verdadero Benedicto y otro es falso, Bergoglio. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Estamos viendo los frutos en China. Estamos viendo los frutos en la falta de denuncia ante los asesinatos, los crímenes horrendos, la persecución contra los cristianos en tantas partes del mundo. Estamos viendo los frutos de este supuesto pontificado que delatan que no estamos ante un pastor, sino ante un lobo. Y la palabra de Dios nos ha iluminado, pero también nos ilumina un doctor de la iglesia, San Francisco de Sales, que dice los enemigos declarados de Dios y de la iglesia deben ser atacados y censurados con toda la fuerza posible. La caridad obliga a gritar al lobo cuando un lobo se ha deslizado en medio del rebaño y aún en cualquier lugar que se lo encuentre. Demasiados pastores que callan como perros mudos y el perro está para advertir del peligro. Cuando ve el peligro el perro que es fiel ladra y avisa a su amo. ¿Por qué tantos pastores callan? ¿Por qué llaman cismático a quien describe la realidad, quien denuncia al lobo en medio del rebaño? Cuando el propio cardenal Zen dice que está ese documento del Vaticano está empujando a la iglesia en China a una iglesia cismática, que cada cual saque sus conclusiones. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos que un día era María sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.